Continuamos con el tema porque el precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el jefe de Estado no ha sabido enfrentar el problema de inseguridad ciudadana. Brito, al evaluar los dos primeros años del gobierno del PRM, dijo que los asaltos y hechos delictivos están en aumento. Continúan las olas de robos y diatracos, la tasa de homicidio en el día de hoy, de acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Estadística, se disparó a 11 cada 100.000 habitantes. Por primera vez se rompe la tendencia a la disminución a la tasa de homicidios. Realmente estamos en un proceso de deterioro de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Abordando otro tema, el también ex procurador general mostró su preocupación por la crisis haitiana. El actor Andrés Castillo fue apresado por las autoridades este jueves. Luego de presentarse de manera voluntaria ante la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional para ponerse a disposición del Ministerio Público con relación a la investigación que se lleva a cabo. Tras las acusaciones en su contra sobre un supuesto acoso a una menor de 14 años de edad, denuncia que fue presentada en el informe con Alicia Ortega. Aris Beltré tiene la información. Luego de presentarse ante la fiscal de violencia de género en compañía de su abogado, el actor Andrés Castillo fue dejado bajo arresto mediante una orden emitida por la coordinadora de los juzgados de la instrucción del distrito. A ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar en la investigación que ellos asumo están organizando debido al rumor público que ha salido a la luz. El abogado del actor Manuel Moquete confirmó a Noticias S.I.N. que ante el rumor de que Castillo habría salido del país, este acudió a las autoridades. Horas más tarde fue esposado y conducido al cuarto nivel de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para saber qué pasa con la investigación que ellos supuestamente están haciendo en contra de nuestros representados. La madre de la menor, comediante y actriz española, narró al informe que interpuso la denuncia el 10 de mayo, hace tres meses, tras Castillo haber acosado a su hija para que acudiera a un supuesto casting de una película sin la presencia de sus padres un sábado pasada a las 10 de la noche e insistiéndole que si no se hacía, perdería la oportunidad. Las autoridades dijeron a Noticias S.I.N. que desde la Fiscalía de la Rómulo Betancourt informaron que había evidencias necesarias para la investigación que estaba en poder de la víctima. Todas las grabaciones de las conversaciones, cinco en total, fueron depositadas en dicha fiscalía el 24 de mayo, tal y como quedó registrado en un documento presentado por el programa El Informe con Alicia Ortega. El actor fue conducido a la cárcel que funciona en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades tienen un plazo de 48 horas contando desde el momento de su arresto para presentar la solicitud de medida de coerción en su contra. Aris Beltré, Noticias S.I.N.